Ay Silvio me tenes que enseñar. No, no, un momentito. Empecemos de nuevo, a ver. Dale. Mussi. Vamos a empezar de nuevo. Voy a tomar clase. Mussi, Mussi, Mussi evoluciona. Hacemos primero despacito. Mussi evoluciona. Ahora un poquito mas rápido. Mussi evoluciona. Ahora mas rápido. Mussi evoluciona. Mussi evoluciona. Bravamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Bravo, bravísimo, bravo! ¡Qué lujo tomar clase con Silvio! Profusión en vivo te está enseñando. No, yo parta de partente. Mañana vengo y me practico todos los PNT como me enseñó Silvio. Bueno, ¿cómo andamos? Gracias a Dios, muy bien. Bien, ¿no? Y ahora acá me corta esto. En mi casa, esta es mi casa. Sí, claro. Fue mi casa durante mucho tiempo. Me decía Gonzalito recién en maquillaje que él vive acá y no paga... No, él está viviendo acá, sí. Sí, tiene una carpita. Más de 40 años, nunca pagué expensa tampoco. Y vos tenés la titularidad del canal, por lo menos. Sabés que no. Me hubiese gustado tenerla. ¿Quién pudiera? A ver si te lo querían chorear también, como te chorearon tanto a vos. Román lo venía como en 40 millones de dólares, después valía 2 millones. Y Román le sacó a vos, lo jorobé. Con otra palabra, ¿no? A los no sé dónde eran los primeros que compraron. No sé, eran mexicanos los primeros. No, 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 eran europeos. Sin mal no recuerdo. Silvio, ¿qué se siente haber trabajado en una televisión que no corría peligro quedarse sin laburo mañana? No, no, no. Todas las semanas. El peligro existió siempre. Siempre había tanta presión. Siempre hubo presión. Se trabajaba así. Pero lo que más presionó fue naturalmente el rating, ¿no? Sí. Primero se medía por semana, después se medía por día, después se medía por hora, después cada 10 minutos. Ahora, minuto por minuto. Todo eso complica. Eran semanales los ratings. Al principio sí. Yo tuve la suerte que en un momento determinado, Román, no sé, por un ataque de amor hacia mí, me hizo algo que realmente me había ocurrido con nadie. Los contratos se renovaban cada tres meses. Esto es histórico, ¿eh? Ah, igual que ahora. Cada tres meses, pero hace mucho tiempo de esto. Ah, yo pensé que... Hasta que un día Román decide, convoca a toda la mesa que él dirigía, por supuesto, y se lo vamos a contratar a Silvio por 10 años. Epa. Y me hicieron un contrato de 10 años, cuando todos firmaban por tres meses. ¡Qué barrio! Y tras el mes de Analueva. Que le agradezco siempre a Román. Silvio, ¿y cuánto medías? En rating, digo. En rating. Siempre fue alto. Y no, no, este... En esa época. Y no, pero era otra época. Pero no importa. Había pocos canales. ¿Pero cuánto se medía? 30, 35, 40, 42, 43. ¿Y te preocupaba? ¿Te importaba pedir ese número? Perdón, Biondi llegó a medir 75. Nada, chica, nada. ¿Te preocupaba? ¿Mirabas el número? ¿Estabas pendiente? No, no, a mí nunca me interesó. Pero los productores sí, por supuesto. Bueno, Román tenía una de las medidoras, Mercados y Tendencias, ¿no? En ese momento. No sabía que era de... Y estaba Ipsa y Mercados y Tendencias. Era de Román. Tengo entendido que una de las medidoras era de Román. Me desaludo hoy. En una época. Era todo. Y después vino Ibope, que es de Brasil. Y en ese momento, con los otros compañeros, los otros canales, ¿cómo era la relación? Había tanta competencia como ahora, que una no se habla con uno, el otro no se habla con otro. Es que tampoco te lo hubiese permitido. Hoy en día, se pelea el conductor de un canal con el conductor de otro, el de la mañana con el de la tarde, el mismo canal. Sí, claro, claro. Román, igual mestre, y Héctor Ricardo García, no te hubiesen permitido. No había modo. No, no, de ninguna manera. Pero que te agarran del forro a los calzones, hablando mal y pronto. Tampoco se permitía pasar segmentos de un programa, de un canal, a otro programa, como ahora, que se pasa todo por todos lados. Cada uno cuidaba su lugar. Pero era una forma de cuidar la televisión argentina. Fundamentalmente, que me perdonen los productores, había que producir en serio. Todos tenían que producir. Ahora, por ejemplo, con el tema de dinero, ¿qué querés decir? Todo el mundo... Monta, te estás llamando, Monta. Bueno, no, lo que ha venido... No, 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 no me refiero a ningún productor en particular. No, no, acá no. lo que pasa es que lo que ha venido pasando de los programas muy importantes, salen un millón de programas dando vueltas a satélite, digamos. Sí, cuando está Marcelo en el aire, es el mejor ejemplo. Que pasan todo el día lo mismo. Claro. Y fuera de la producción de los conductores actuales, ¿quiénes? Decime, un par que te gusten y un par que te parezca. Esto es inmirable. ¿Las producciones actuales? No, de los conductores. No, hay muchos. No me vayas a hablar de los colegas. Sí, sí, sí. No, no, hay muchos y los que son malos no los mencionan. Pero veo poca televisión. ¿De la nueva camada ¿te gusta alguno de los conductores nuevos? O los que están ahora con mucho éxito. No sé, está Santi del Moro. Sí, el Moro me parece excelente. Es excelente, Santi. ¿Tinelli te gusta? ¿Tinelli o pensás que se repite? Digamos que es como que hace eso y no cambia. Escuchame, cuando haces muchos años en un programa terminas repitiéndote inevitablemente. Tinelli es un hacedor de éxito, fabrica éxitos. Agarra a un tipo cualquiera que está detrás de cámara y venía acá y lo hace famoso. Y después está Carlos Paz haciendo teatro. Pero eso es por la popularidad que tiene su programa hoy. Eso en tu época también pasaba. Agarrabas a un productor y lo transformabas en estrella en tres domingos. No, no era tan fácil. No se hacía por lo menos. Bueno, no se hacía, pero si querías tenías una popularidad enorme. Pero bueno, pasó con los escribanos que vos tenías en tu programa. Pero Tomulfi. Claro, era conocido. Escribano, escribano. ¿Por qué tenías que tener un escribano? Sí, como marido. Bueno. Que gane bien. Vos sabés que nosotros... Ganan bien los escribanos. A nosotros nos llamaron con Santi para hacer Feliz Domingo. L'otra día no me acordamos de eso. ¿A vos te llamaron al colegio? ¿Eh? ¿A vos te llamaron a tu colegio? No, no. Nos llamaron para conducir el nuevo Gran Hermano. Después que estuvo Carla Conte y eso... ¿A Gran Hermano Feliz Domingo? Gran Hermano, ¿Qué dices? Bueno, chicos, esas son las consecuencias de beber antes de venir a trabajar. Sí, un feriano. No, Gran Hermano no. Estoy en la luna, no sé de qué te hablas. No, 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 yo tampoco, Silvio. No. Que el otro día nos acordábamos con Santi que nos habían llamado para conducir Feliz Domingo cuando se iba a hacer de nuevo acá en el 9. ¿No acordábamos eso? Sí, lo hizo después de Abilcarlin. ¿Conterrizaron Carlini y Carla? Claro, porque lo hizo Carla y Cabrín. ¿No salió? Sí, salió. Sí, pero después no salió. El nuestro no salió. ¿Iba a ser el año siguiente? Claro, sí, sí. Pasó una cosa muy curiosa. Un día, una revista... Formento, Jorge Formento. Mejor que un fenómeno. Marcelo Dos Santos. ¿Te gustaría que lo vuelvan a hacer? Y Leonardo Simons. ¿Te gustaría que lo vuelvan a hacer? Feliz Domingo. ¿Qué tiene? ¿Te gustaría que lo vuelvan a hacer? Yo lo podría hacer perfectamente, pero ya no tengo ganas de hacerlo. Tampoco me llamaría, ¿no? Claro. ¿Y que vuelvan a hacer el formato te gustaría? Me encantaría. Que esté en la tele. Es muy lindo. Es divino. Un lindo formato. Sí. Yo actualmente hago eventos de Feliz Domingo para empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, pymes chiquititas, casamientos, cumpleaños, bautismos, divorcios, todo. Y la gente se divierte mucho. No es exactamente Feliz Domingo. Es un Feliz Domingo que yo soy chiquitito. Claro. Pero que divierte mucho. Es una hora, hora y pico donde la gente no deja de divertirse. Donde recreas algunos de los juegos que hacías en el programa. Sí, por supuesto. Claramente. Y de repente dice Silvio, una hora y cuarto que nos hemos reído todo el tiempo y no dijo ni una sola mala palabra. Te lo agradece la gente. ¿Por qué crees que ese estilo de programa, ese formato ya no está más en la televisión argentina? Y si tu lugar como conductor tuvo heredero. Muy buena pregunta. Sí, bueno, que es Feliz Domingo como bien mencionaba recién en el Maju. Jorge Formento, Jorge Rossi. En principio el primer colaborador, el primer compañero que lo tuve fue Leonardo Simons. Cuando se va a Orlando Marconi del canal que entonces ocupo yo el lugar de Orlando y mi lugar lo ocupo Leonardo Simons. Gran tipo fuera de serie total. Y después fue al revés. Una de las personas más hermosas de conocer cuando él muere vos te haces cargo de Tate Show. ¿No? Ah, cuando toma la decisión Leonardo, sí. ¿Te gustaría hacer un programa de tele? ¿Tenés una materia pendiente a pesar de toda tu carrera? No, no, no. No, ya no. Si tuve alguna me olvidé. Bueno, pues es un tipo que tenés energía, jovial. En teatro sí me quedé con terribles ganas de hacer el Cirano de Bergerac. Yo soy actor. ¿En serio? Ya me olvidé un poco, estoy oxidado. Yo quería hacer el Cirano de Bergerac. Lo ensayé, lo preparé y todo y no se me dio... Ahora, el Cirano de Bergerac era un tipo joven, yo ya no estoy en esa altura. Yo me acuerdo cuando lo hizo Ernesto Bianco el Cirano de Bergerac. Cuando él fallece estaba haciendo justamente el Cirano de Bergerac. Personaje maravilloso, impresionante. Y recuerdo que una revista que salió en Atlántida que duró poco tiempo. Para el primer número me llaman y no sé qué me preguntaron y yo conté esto y me trajeron ropa del Cirano de Bergerac y me hicieron una nota de cinco páginas vestidas de Cirano y me sentí bien. Claro, bueno. Sentí que estaba cumpliendo el sueño. Un poquito más cerca. Sin parlamento, sin hablar, nada. Silvio. No sé si daba bien los tonos o no porque no había tonos en la foto. Silvio, te hago una pregunta. ¿Vos creés que hubo un quiebre en tu carrera con lo que pasó con Rímolo? O sea, que la situación con Rímolo, esto de que era tu pareja y que terminó y que te afectó, que te llevó a la cárcel. ¿Vos creés que te costó retomar? Pero igual la gente te perdonó, ¿no? Pero afortunadamente la gente conmigo se ha portado maravillosamente bien. Cuando yo salí del country después de pasar 61 días adentro, ahora hay tanta gente famosa en el country, en los country. Silvio, contá que vos fuiste a la peor de todas, vos fuiste a Devoto porque Seiza y Marcos Paz son suizas al lado de Devoto. ¿En serio? Sí. Bueno, Devoto ahora la van a trasladar porque es un... Y no pienso ir por ahora. No, está bien con eso, Silvio. No te vas a hacer Devoto. No, no, pero escúchame. Cuando salgo del country yo dije, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Estaba realmente preocupado. Lo llamo a mi abogado, Miguel Ángel Pierri, que él me acompañó en todo momento. Le digo, vamos al teatro a ver a Nito Artaza. Estaba Nito en el teatro en el Broadway, creo que eso sí. Llegamos a último momento. Prácticamente ya no había más localidades, ya se habían apagado las luces, habían dos asientos en la penúltima fila. Ahí nos sentamos silenciosamente los dos. Nito, que siempre llega tarde a los espectáculos. Que Nito nunca llega a hablar en ningún lado. Yo lo tuve en la radio a Nito y no llegó nunca. Lo dejaba para el programa siguiente. Nito, entre bambalinas, siempre hace algún chiste. Y mencionaba a la gente conocida que había algún deportista, algún artista, lo que sea. Cuando me nombra a mí, la gente aplaudió. Además, se prendieron las luces, la gente me emparece, lo digo. Le digo a Pierri, estoy zafando, le digo, estoy zafando. Le digo, al otro día le digo, vamos a verlo a Jorge Ginzburg. Estaba en otro teatro de la calle Corrientes. Sí. Vamos, me pusieron en un palco, en un momento determinado, Ginzburg hacía de policía, ¿para qué? ¿Para qué? Todo el show de policía lo he visto dedicado a mí. Cuando me nombró, la gente aplaudía. Digo, Pierri, estoy zafando, pero de verdad estoy zafando. Qué bien. Y, bueno, nunca, nunca, pero absolutamente, esto te lo digo de corazón, nunca sentí un desprecio en la calle. Habrá gente que mira para otro lado, gente que me insultará para adentro, no sé, pero a mí nunca nadie me hizo un desplante, un desprecio, absolutamente nada. Y después la gente muy afectuosa también. Lo que pasa es que vos sos un hombre, primero, que nos ha marcado toda la vida que hemos vivido con vos y seguimos creciendo con vos. Y siempre has sido un hombre tan educado, tan respetuoso, que eso es impagable, eso la gente lo valora mucho. La credibilidad, además que te has ganado en tu carrera, ¿no? El don de gente no se compra en ningún lado, ¿viste? Cuando uno es una persona de bien, es una persona de bien, pase lo que pase. Ya no vemos gente como nosotros. No. Silvia, ¿y vos crees que hubo alguna animadversión del juez o porque la causa explotó, que te tuvieran tantos días detenidos teniendo una prueba que la verdad que no había mucho que te involucre directamente como para dictarte la preventiva realmente? ¿Vos creíste, lo analizaste con Miguel? Yo voy al country no por haber cometido un delito, por una mala presentación que hizo un abogado que no era Miguel que el pierre, por una mala... Usted, vos sos abogada, ¿no? Sí. Bueno, entonces sabés perfectamente que un punto, una coma, una frase, una palabra, te puede cambiar todo. No me acuerdo si fue una presentación hecha fuera de término, ¿viste con eso en las dos primeras? Como que te citaron a vos a un plazo y se te venció ese plazo y entonces te capturan. Y hay una presentación que hizo un abogado muy famoso, que no es Pierre, muy, muy, muy famoso, al cual nunca le chequé nada porque fue un error que creo que lo puede cometer cualquier día. Involuntario. Sí, bueno, te costó. Y por ese error a mí, ¿cómo se llamaba el juez que me metió a preso? No, yo no me acuerdo. ¿Baño? ¿Baño? el hermano, no, no, el hermano de Leonardo, no, no, no. ¿El hermano? No, 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 no. No fue Baños, bueno, era un juez de instrucción. Actualmente están en el fútbol, no sé qué cosa, el fútbol. Vergés. Mariano Vergés, el doctor Vergés. Igualmente Silvio tuviste... Y no me pidió disculpas, Verge, me tenía que pedir disculpas. Me ha saludado muchas veces, me he encontrado con él y nunca me pidió disculpas. Pero en algún momento... No sé que se lo reprocho públicamente, porque me metió mal. No, nunca te llamó él ni nadie de su entorno para decirte, Silvio, la pifié, me equivoqué. ¿Quién perdé? Sí. No, no, no. Nunca, nunca se acercaron. Pero la presentación que hizo el fiscal, Martín Wichlison, lo tuve de tres fiscales. Sí. Los tres fiscales dijeron que son los acusadores del pueblo. Claro. Eso no tenía nada que ver. Bueno, por eso, pero 61 días te mantuvieron detenido como mucho tiempo. que lo recuerdo perfectamente, hizo cuando presenta, no sé, alegato, no sé cómo se llama, el dictamen. Pero parecía escrito por mi abogado defensor. Claro. Porque él se dio cuenta de todo. Claro. Además fue la única persona que estuvo presente en todo momento, en todas las entrevistas, con todos los personajes. Además pasaban cosas muy raras. De repente decía, sí, me decía el doctor Berger, porque usted le puso el contador. ¿Qué? Usted le puso el contador. No lo conozco a contador, lo vi una vez. Digo, ¿por qué no lo llama el contador y le pregunta a él? ¿Lo llaman el contador y se soltan? No, que soltan, yo no lo conozco. Silvio. Pero así como eso, veinte cosas. Silvio, lo que pasa es que hay que decir la verdad, sin entrar en detalles ni en el tema que no querés hablar. Pero Silvia, a vos te echó una montaña de tierra en toda esa causa porque fue la que dijo el señor es el socio de Rímolo y va a buscar la recaudación todas las semanas así viene. Eso fue así. Ella te echó una montaña enorme de tierra a vos. Si antes en vez de tierra se echó otra cosa. Por ser fin. No hace falta que acabe. Como cambió la tele, ¿no? Pero, perdón, pero fue así. Fue así. Quiero hacer una aclaración. La convocatoria para este programa me la hicieron antes del tema de Silvia. Sí, es verdad eso. Es bueno aclararlo eso. Yo no estoy acá por el tema de Silvia de ninguna manera. Es bueno aclararlo eso porque no me interesa hablar eso. De cuando estuviste preso y Silvia es inevitable que en esa causa apareció porque te digo te tiró una montaña de experimentos encima. A mí no me manda. A mí si alguien me manda en cara al margen de la rueda de comentario decían no es Rímolo, es Silvia. Claro. Pero no pasa. Sí, pero no importa. Era que manda en cara. Es el tema que estamos queriendo traer a Silvio al programa. Empezamos el ciclo. ¿Eh? Sí, no, claro. El programa digo en noviembre. Este ciclo va a ser con vos, Silvio. Es más, queríamos decirte que yo estoy acá. Es casi un milagro. Es la luz de la letinelli. Sí, Silvio. Como diría Roberto Garán. Se ha formado una pareja. Eso te quiero preguntar. ¿Estás de novio hoy, Silvio? ¿Cómo? ¿Estás de novio hoy, Silvio? Sí. Estás de pareja. Yo estoy enamorado del amor. Ah, no, no, Silvio. ¿Con qué podemos saber? ¿Rubia es? No nos pregunten estas cosas. Este es un país que tiene muchísimas rubias. Muchísimas rubias. Y a vos te gustan en particular. De las rubias. Nuestro país son morochas arrepentidas. Sí. Bueno, la mía también es una morocha arrepentida. Ok. ¿Y hace cuándo estás de novio, Silvio? Si te digo, van a empezar a hacer cálculos. Da, da, da. Soldán, larga. No van a llegar. Hace muchos años, muchos años. Ah, ¿en serio? Pero muchos años. Hace muchos años que estás. ¿Cuándo la traes? Pero no, no digo los años porque son muchísimos. ¿Pero por qué la tenés como escondida? ¿Porque nunca se te vio? No, 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 no. Ni la van a ver tampoco. No, es un pacto. No, está bien. Pero no podés ir a ningún lugar público. Escuchame, cada vez que presenté a la chica, me tuve problemas. No, no, no. Pero viven juntos. ¿Qué querés? No, no, no. No. Taza, taza, cada uno. Cada uno en su casa. Que se usa mucho ahora y da muy buenos resultados. Yo no pretendo que todos hagan lo mismo, pero dale. Pero deberían. No, Silvio, vivir... Eso lo dijiste vos. No, vivir con alguien es un plomo. Sí, sí. Te levantaste, acostaste, levantaste, acostaste, andate un rato a dar una vuelta en bicicleta. Pero es cierto eso, es cierto. Ojo, el matrimonio es maravilloso. Está buenísimo. Pero para lo que yo anduve... Tenemos críticas. ¿Cuántos años tiene? Respondéle a Tatiana. ¿Cuántos años tiene? Sí. Es una chiquilina. ¿Cuántos años tiene? 52. Una chiquilina. Al lado mío una chiquilina. Pará, acá voy a preguntar. ¿Cómo está? Yo la conozco. Pero tiene aspecto de una muchacha de 25 años. Yo la conozco. No. ¿No? No, no, no la conozco. ¿A qué se dedica? ¿Eh? ¿A qué se dedica? No quiero hablar. Contanos. Mira que si no sabes qué... Contanos, Silvio. Se dedica. Se dedica. Trabaja. ¿Le va bien? ¿En el medio? ¿Tu hijo la conoció? ¿Tiene buena relación? ¿Tu hijo la conoció? ¿Tiene buena relación? ¿Todo o no? No, no, en absoluto. ¿Y cómo la sedujiste? A mí me sedujo. ¿Ella te buscó? Me levantó a mí. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Groso! ¡Qué grande! ¡Vamos las mujeres que van por lo que quieren! La piba le leyó un poema, ¿no? ¿Es cierto o no, Petisa? A vos te estoy hablando. Ahí está. Sí. Porque está mirando el programa, seguro. Vamos. ¿Le decís Petisa? Es Petisa. ¿Por qué es Petisa? Bueno, vos sos muy alto, Silvio. Lo que pasa es que tú, mujeres muy voluptuosas. Sí. Entonces quise cambiar. A ver, chiquitita. Claro, vos probá con algo... Está el resultado. Bueno, no te muevas de ahí, Silvio. Silvio, si ahí está la cosa prolija... ¿Del ambiente con quién? ¿Hoy se puede contar con alguna mujer del ambiente que hayas tenido relación más allá? No, no, no. Sí, con varias, pero no, no. Ah, por ejemplo, el otro día Adriana Aguirre contó que tuvo un afer con Sandro, por ejemplo. ¿Adriana Aguirre? Con un afer con Sandro, que no se sabía. No sé si vos tenés algo para contarnos. Adriana dice que yo fui el mejor amante que tú. Bueno. Públicamente lo dice. ¡Hala! 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 Pero lo dijo mil veces en programas de televisión. ¿Tuviste con ella, entonces? ¿Tuviste una afer? Nah, qué sé yo. Nah, no importa. Tomaron un vinito. Y un día, un día, en otro programa, dice, fue el segundo. ¡Epa! ¿Te va cambiando? No, no, pará, pará, pará. ¿Cómo el segundo? Y el primero, ¿quién fue? Ricardo García, el marido. Ah, claro, para que no se ofenda. Entonces, me encuentro un día con ella, le digo, ¿por qué me pusiste el segundo? Y si no, García me mata. ¡Claro! ¡Se enojaba! Ojo, esto lo digo porque ella lo comentó. Yo sé, sí. Bueno, otra que también contó, que vos habías salido, con Adriana fue la propia Silvia, la que dijo, la que dejó correr esa bola. Yo me enteré por Silvia que vos habías tenido una relación con Adriana y quien está confirmándolo hoy sos vos, porque la verdad, pensé que era un rumor nomás. Hoy estás contando públicamente que tuviste una historieta con Adriana Aguirre. Pero con toda la obra, en la obra de Buscari, ¿qué haces? Sí, pero eso, Adriana. Cuando yo fui al estreno... ¿Y te escrachó? Bueno, las 200 personas, las 300 que estaban en la sala, todas las... Te empezaron a mirar. ¿Y cómo era Adriana como amante? No, 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 no. Pero un detalle, una línea. ¡Un caballero! ¡Un caballero! ¡Un caballero! ¡No se pregunta! ¡Un caballero no ha dicho! ¡Ah, no, diez puntos, pero basta! ¡Diez puntos! ¡Grande! ¡Bien, diez puntos! Mira, Adriana, ¿no? Sí, sí, está ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te juro por Dios! ¡Te juro por Dios! ¡La voy a buscar! ¡Traela, traela! ¡Y García también! ¡Sí! ¡No, no! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vení! ¡Vení vos! ¡Pero vos no sabías! ¡Te juro que no está armado! ¡No, no está armado! Pero Silvio no sabía. ¡No, Silvio! ¡No, Silvio! ¡No gana para disgusto, Silvio! ¡No, Silvio! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡El encuentro! ¡Por la música para ver las luces! ¡La vuelta! ¡No, no! ¡Qué mal, madera! ¡Dios, acordá! 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 ¿No se pondrá celoso tu marido? No, no, mi marido ya sabe que el pasado es el pasado. Es como si yo me pusiera celosa de las mujeres que él tuvo en el pasado, ¿no? No, más bien. Pero cuéntenos su historia de amor que es lo que la gente quiere saber ahora. No, realmente este hombre, yo tengo un cariño muy grande por él. Te quiero mucho, lo sabés. Te quiero mucho. ¿Eh? Pero está García de por medio. ¡No, ahí no! ¡No, ahí no! ¡No, ahí no! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Son los dos actores! Los voy a atrevirlo. ¡Dijiste que eras actor! ¡Ya no! ¿Qué le explico a la Petisa? ¡Pero no! Che, que la Petisa está mirando. Los dos tenemos otra vida. Ay, perdón, chicos. No, no, un angelito. Porque es bueno tu programa. Un angelito. Un angelito. Este... Acá me pongo. Este... Nada, los dos tenemos otra vida. ¿Sí? Chicos, ¿cómo están? Primero, buenas tardes. ¿Cómo están? Directamente a un hombre... Yo ahora tengo un buen panorama igual, eh. Estás divina, Adriana. Acá está todo muy bien, chicos. Ya como una maquillada divina. Estoy divina. Entré directamente a un hombre que fue muy importante en mi vida, en un momento determinado. Y bueno... Pero vos me tocaste el tema de Adriana porque sabías que estaba en carrera. No, 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 no. Primero que yo no lo toqué. Lo tocó, no. Sí, Lio, sí. Lo citaba todo malo. Él puede ser que sí, porque él fue malísimo. Escuchame. Te explico, yo vine por otra cosa. Vine porque Ricardo, en homenaje a Sandro, va a cantar un tema, o dos, probablemente, como cierre. O medio. Como cierre del programa. Y así vinimos los dos. Ni idea que estabas vos, te lo juro. No, no, tampoco. Recién entré, me sentía allá atrás con las chicas. Y bueno, pero es un placer. Pero la que metió el dedo en la llaga fue Flor Arieto. Pero el otro día Adriana... Yo no sabía que estaba, le juro por ti. Adriana, sentate. Si querés. Él dijo que vos como amante fuiste un 10. ¿Él para vos qué número recibe? También, él también. Yo lo digo permanentemente que Silvio fue uno de los hombres, de los mejores amantes que tuve. ¡Upa! Me encanta. Perdón, perdón, perdón. La cara de García. Si no te pasa desapercibido. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque sexualmente está muy bien dotado. ¡Apa! ¡Eh! Digamos, y además... Bueno, para ser un amante tiene que ser un hombre bien dotado, obviamente. Sí, sí. Porque yo digo la verdad. Si no, no digo nada. ¡Absolutamente! Y este... ¡Pasa, Adriana! ¡Pasa, Adriana! Dale. ¡Apetiza! Tu novia debe saber eso. No, por supuesto que lo sabe. Claro, tu novia debe saber. ¡Apetiza! Y coincide con vos. ¡Ah! Y está en la casa la petiza. No, y además es... Además es muy amoroso, es muy caballero, es muy... De esas personas que te abren la puerta del auto, te hacen pasar un ramo de flores... Bueno, pero si te abre la puerta del auto y no está bien dotado, no sirve para nada. ¿Qué dijo? Bueno... Sí, tenés razón, es cierto. No, pero... Sí, tenés razón. Si no está bien dotado y decimos mal educado... ¡Se complementa! ¡Claro! Sí, sí, sí. ¿Quién se levantó a quién? Fue un hombre que me trajo un ramo de flores y no apareció con un peluche. Porque saben que a mí me encantan los peluches, ¿no? De todo tamaño y de todo tipo. Y este... Ahora entendemos lo de Ricardo García. Nos conocimos trabajando juntos. ¿Pero quién levantó a quién? Porque él recién dijo que la mujer que tiene, ella se lo levantó a él. Ella se lo levantó... Bueno, no me acuerdo muy de cómo fue. Si te acordaste lo de Sandro, ¿te acordaste esto? ¿Vos te acordás, Silvio? Fue de ambos, creo, la cosa. En un camarín, más o menos, que me invitaste a tomar algo. Sí, vos me levantaste a mí. ¡Va! 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 Me encanta. Me encanta. ¿Puede ser? A mí siempre me levanta, no te preocupes. Puede ser porque, digamos, a los hombres más importantes de mi vida, los hombres más importantes de mi vida que tengo en mi memoria acá, me los levanté yo. Puede ser. Me decía que se vaya a la casa, chicos. No, 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 es cierto. García también. Si nos quedamos esperando que nos llamen, nos moremos virgen. Bueno, tengo que dar un consejito.